Hola, bienvenidos una vez más a Acciones para la Paz, donde les contamos de las actividades de nuestra fuerza pública en pro del bienestar de los colombianos. Hoy iniciamos este espacio con los resultados de la campaña Naval Orión, que en su decimosegunda versión logra importantes incautaciones, además de la captura de alias Tijuana o La Sangre, cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Renacer Airpac. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. En la decimosegunda versión de la campaña Naval Orión, en 45 días sostenidos de operaciones, la Armada de Colombia articulada con más de 100 instituciones incautó 195 toneladas de cocaína, 176 de marihuana, 14 toneladas de hachís y 2 toneladas de base de coca en 42 países en cuatro continentes. Es así como en 45 días en África, América, Asia y Europa se alcanzaron cifras récord de incautación de narcóticos. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó en el municipio de Mesetas, Meta, alias Tijuana o La Sangre, presunto cabecilla principal del grupo delincuencial organizado Renacer Airpac, por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y homicidio agravado. En acción articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía, el Ejército Nacional capturó a siete personas indicadas de pertenecer a la subestructura Gonzalo Kendurrego del Clan del Golfo en Meta y Casanare. Los presuntos delincuentes se dedicaban a actividades de narcotráfico, a ejecutar asesinatos selectivos y a realizar extorsiones a comerciantes y otros sectores económicos de la región. Niños pertenecientes a la comunidad huayú en el municipio de Uribia y Meicao, en Guajira, recibieron una donación de 210 pupitres y 210 kits escolares gracias a una alianza entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fundación Recupera tu Silla y la compañía Hewler-Packard. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Hasta pronto.